Necesitamos construir un mejor mundo. No permitamos que nuestros jóvenes aborten sus sueños. Alto a los embarazos no deseados. Condones gratis y de fácil acceso para todos. La transformación de México debe de atender los detalles. La planificación familiar es un verdadero reto. Tenemos que proteger los proyectos de vida de nuestros jóvenes para que estudien, crezcan y aprendan a tomar mejores decisiones. La familia pequeña vive mejor. Y más en un mundo cada vez más difícil y sobrepoblado. Nuestros jóvenes viven la vida, la disfrutan. A nosotros nos toca aconsejarlos y con la ayuda de las instituciones públicas garantizar la planificación familiar para evitar los embarazos no deseados con métodos anticonceptivos gratis, de fácil y oportuno acceso que eviten que nuestros jóvenes aborten sus sueños y sus expectativas personales. Tienen derecho a tener hijos cuando estén listos para darles una buena vida. Mientras, las leyes y las instituciones públicas de salud se tienen que comprometer a promover un mejor futuro para nuestra sociedad. Promovamos nuestra reproducción inteligente para que tengamos un mejor mundo más feliz.